El sector agrario continúa asfixiado por la ausencia de rentabilidad, esto asegura el presidente de Asaja Málaga, Valdomero Bellido, que ha presentado ante los medios de comunicación esta mañana el balance agrario de la provincia de Málaga de 2023. Los cortes nocturnos de agua en Rincón de la Victoria aumentan a ocho horas desde este sábado. La empresa encargada del servicio de aguas en el municipio ha informado este jueves que desde este fin de semana interrumpirán el suministro a la población entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha presentado en el día de hoy la recepción de la calle Canalejas, que ya se encuentra abierta al público. La finalización de estas obras ha permitido instalar alumbrado navideño y que una zona tan céntrica pueda estar disponible durante las fechas navideñas tanto para vecinos como para los comercios locales. El deporte es un total de 15 equipos de ciudades y provincias andaluzas como Málaga, Cádiz, Granada o Córdoba, competirán en el torneo de Navidad Faro de Torrox, que tendrá lugar en la categoría Benjamín este sábado 23 de diciembre. Saludos y bienvenidos a las noticias que nos deja la Axarquía en este jueves 21 de diciembre. Comenzamos hablando de agricultura y de sequía y es que el sector agrario continúa asfixiado por la ausencia de rentabilidad, es lo que asegura el presidente de Asaja Málaga, Valdomero Bellido, que ha presentado ante los medios de comunicación esta mañana el balance agrario de la provincia de Málaga en este año 2023. El sector agrario continúa asfixiado por la ausencia de rentabilidad. El presidente de Asaja Málaga, Valdomero Bellido, ha presentado ante los medios de comunicación esta mañana el balance agrario de la provincia de Málaga de 2023. Un balance que viene marcado por una estrepitosa caída en la facturación, marcando un descenso de 50 millones y medio de euros con respecto a la de 2022, que ya era la menor de los 10 años anteriores. Se está confirmando lo que avisábamos el año pasado, que iba a haber un descenso importantísimo, de más de un 20% en la ayuda que va a venir a la provincia de Málaga. Es decir, que al decremento de facturación que vamos a tener hay que sumarle ese 20% menos de ayuda de la PAC que van a recibir los agricultores y ganaderos malagueños. El sector experimenta un declive del 7,20% situándose en algo más de 651 millones de euros en 2023. Los insostenibles incrementos de los costes de producción ahogan a los productores viendo que hacer su trabajo les cuesta más dinero del que reciben por su venta. Llevamos cinco o seis años donde no se incrementa la facturación. En algunos productos compensan a otros, pero si juntamos a este estancamiento de la facturación el incremento de costes que todos sabéis que hemos tenido, pues la ecuación siempre sale negativa. Los cortes nocturnos de agua en Rincón de la Victoria aumentan a ocho horas desde este sábado. La empresa encargada del servicio de aguas en el municipio ha informado este jueves que desde este fin de semana interrumpirán el suministro a la población entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. La concesionaria ha explicado que las restricciones que iniciaron el 24 de noviembre no han sido suficientes para garantizar los niveles en los depósitos de abastecimiento del municipio. De hecho, según han explicado, se sigue perdiendo capacidad de acumulación, buscando que la situación no se agrave y anteponiendo la necesidad de que el suministro llegue a todos los vecinos en las principales horas del día que han decidido ampliar las restricciones. Seguimos hablando de agua y es que en Vélez Málaga el PSOE ha presentado otra de las mociones que llevarán al Pleno Ordinario de mañana viernes. En ella han instado al alcalde que exija a la Junta de Andalucía el compromiso de paliar la subida en la tarifa de abastecimiento o que busque los recursos necesarios para que los vecinos y vecinas de Vélez no tengan que sufrirla. El portavoz socialista Víctor González ha recordado que esta subida será de un mínimo del 40,50% y solo el PSOE fue quien levantó la mano en contra de esta subida. Nosotros le vamos a decir al alcalde de Vélez que se fue a la mancomunidad a levantar la mano en favor de esa tasa, de esa subida de impuestos, al igual que lo hicieron todos los grupos políticos excepto el Partido Socialista. Todos levantaron la mano para subir el 40,50% las tarifas del agua. Le vamos a decir una cosa muy clara al señor alcalde y es que eso nos repercuta en el bolsillo de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y que se lo pidamos a la Junta de Andalucía que con el canon autonómico nos garantice que eso va a ser así y que no vamos a tener una subida en el recibo en nuestras casas. Pero si la Junta de Andalucía no abonase ese canon, nosotros le vamos a decir al alcalde que busque los recursos del ayuntamiento. Él decía que iba a eliminar las ferias, las fiestas, las fanfarrias y tiene que priorizar el gasto. Él decía que iba a priorizar el gasto y esto es un gasto prioritario. El Ayuntamiento de Vélez Málaga ha presentado en el día de hoy la recepción de la calle Canalejas que ya se encuentra abierta al público. La finalización de estas obras ha permitido instalar el alumbrado navideño y que una zona tan céntrica pueda estar disponible durante las fechas navideñas tanto para vecinos y vecinas como para los comercios locales. Hoy se ha presentado la conclusión de los trabajos de peatonalización de la calle Canalejas en el Centro Histórico de Vélez Málaga que han tenido un coste de 954.026 euros cofinanciado con fondos europeos en un 80%. Tenía como plazo de finalización el 26 de diciembre y se ha adelantado unos días y afortunadamente ya no solo luce con su esplendor sino además también ha dado tiempo para que también se ilumine ya para que la Navidad ya sea completa en la zona peatonal, en esta nueva zona peatonal que se gana para la ciudad y en la que estamos convencidos creo que absolutamente todo que va a ser ahora bueno pues un pulmón de vida, de vida ciudadana y que esperemos además que los comercios bueno pues también en este caso se reactiven un poco. Los trabajos de peatonalización de esta céntrica calle veleña han sido cofinanciados por el Ayuntamiento de Vélez Málaga, un 20% y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, un 80% dentro del eje 12 del programa operativo de crecimiento sostenible FEDER 2014-2020 que promueve la puesta en marcha de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado. Es decir que vamos a seguir trabajando en este 2024 con nuevos proyectos que sean subvencionables para seguir mejorando el municipio de Vélez Málaga sobre todo para seguir trayendo nuevos servicios como han sido el que se lleva a cada vez que se hace una obra en el setorreamiento de todo ese cableado de traer pues la fibra y nuevos servicios a todos los vecinos y vecinas. Por su parte, el concejal de infraestructuras, Jesús María Claros, detalló algunos de los trabajos que se han llevado a cabo en las obras. Por la parte del Niza se ha puesto a un mismo nivel la calzada con la carretera y también se han modificado farolas para que los tronos puedan entrar tanto por un lado como por otro. Ahí hemos estado hablando con el presidente de la agrupación casi a diario para evitarlo. También nos reunimos hace unos días con los vecinos para ver todo el tema de carga y descarga, a ver cómo podíamos ampliar y estuvimos viendo algunas cosas de las que se podían hacer inmediatas y se han hecho ya como en calle Provisión que estaba la carga y descarga solamente por la zona de mañana y ya se ponen por la tarde. Se ha hecho un trabajo de pavimentación de 3.271 metros cuadrados de los que 2.665 han sido en tono natural y 605,88 en ocre. Se han instalado también dos fuentes de agua y tres jardineras con tres meses de mantenimiento incluido en proyecto. La iluminación la constituyen 22 farolas con doble luminaria LED. La Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez Málaga, como cada 18 de diciembre, lleva a cabo una jornada reivindicativa. Este año 2023, bajo el lema Apostamos por el Patrimonio Cultural, la asociación quiere reivindicar cuatro importantes espacios para el disfrute y uso público de todos los ciudadanos. Por un lado está la Casa Vascán, también el Convento de las Claras, el Yacimiento de los Toscanos y el Centro de Interpretación del Azúcar. Convocamos aquí en la Plaza de las Carmelitas a nuestros asociados para una manifestación reivindicativa que hacemos desde hace más de 20 años, planteando ahora al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento nuestras reivindicaciones en defensa del patrimonio. En particular tenemos seis cuestiones este año, digamos, prioritarias, que es continuar con nuestra reivindicación de que las Claras, el Convento de las Claras y el gran espacio de 5.000 metros cuadrados, sea un edificio público al servicio de la educación y la cultura. Y en esta ocasión vamos a reivindicar la Casa Vascán, que es una de las cuestiones que llevamos reivindicando también desde hace 20 años. Es un edificio singular, queremos que se declare bien de interés cultural y que fuera sede del legado de un gran artista, Eugenio Chicano, y de otros muchos artistas. Andalucía, por si, ha denunciado en el día de hoy los continuos robos que están sufriendo los comercios en Calle del Mar y alrededores de Torre del Mar. El portavoz de esta formación, José Pino, ha señalado que es una situación bastante peligrosa que genera miedo y tensión en los comerciantes. Como vemos aquí, identifica los problemas claros, como este y otros más, y decía, los robos, tanto en locales comerciales como en viviendas y también en el campo, siguen aumentando en el municipio. El último, en pleno sábado por la noche, en el paseo Larios de Torre del Mar. En el Partido Popular estamos convencidos de que la mayor presencia policial se podrían reducir y prevenir. Tenemos una policía local y una policía nacional con excelentes profesionales, pero tenemos pocos efectivos. Después, el 24 de abril, un mes antes de las elecciones, vemos aquí cómo publica un acuerdo histórico con la policía local de Belén Málaga. Y decían que cuando llegara la alcaldía, aumentaría la plantilla y mejoraría la seguridad de nuestro municipio. Pues bien, lleva seis meses de alcalde de este municipio y la seguridad no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Vox, por su parte, reclama a la Diputación de Málaga el arreglo y la ampliación de la carretera entre Vélez Málaga y Arenas. Este grupo político ha planteado 21 reclamaciones a los presupuestos para 2024. Entre ellas incluyen mejoras para agricultura y ganadería, ayudas a centros educativos y una moción para mejorar la seguridad en dicha carretera. Acometer una reparación integral de la carretera MA41-11. La carretera MA41-11 es la que conecta el municipio de Vélez Málaga con Arenas. Una carretera de un gran valor cultural, ya que es la puerta de entrada de la ruta Mudejar de la Axarquía y que consideramos que se encuentra en un estado lamentable. Ya en el año 2018 se planteó un proyecto para acometer estas obras y ahora queremos nosotros volver a lanzar este reto a la Diputación de Málaga para que podamos acometer obras de mejora en esta carretera que actualmente se encuentra en un estado lamentable. El grupo municipal del PSOE de Rincón de la Victoria ha presentado alegaciones al presupuesto para 2024 que el Gobierno del Partido Popular aprobó inicialmente. El Partido Socialista insiste en que estos presupuestos suben todos los impuestos y tasas municipales a la ciudadanía y que no incluye ningún proyecto importante para el desarrollo de la ciudad. Es por ello que el PSOE incluye entre sus alegaciones el inicio del parking de la Cala, el mercado de abastos y gastromercado o la construcción de un parque empresarial, logístico y tecnológico y también el acondicionamiento de acceso al campo de fútbol de Málaga del Bongo. En ese sentido llevamos una partida, una alegación para la construcción del mercado de abasto, del mercado de abasto tan demandado por los comerciantes de Rincón de la Victoria. También la construcción del parking público en la Cala del Moral, tan necesario y tan demandado por la ciudadanía de la Cala del Moral. Y en ese sentido son la mayoría de los proyectos que van. Por poner otro ejemplo, un parque logístico y empresarial Rincón de la Victoria está a espalda de la realidad de Rincón de la Victoria y no somos capaces de poner en marcha esa infraestructura tan necesaria para el desarrollo empresarial de Rincón de la Victoria. Después no nos olvidamos de los más necesitados y hemos hecho una alegación con dos cuestiones que entendemos fundamentales. Uno, un plan de choque para reducir la brecha social por importe de 200.000 euros y la ampliación de la partida para el Economato en 100.000 euros. Continuando con las diferentes actividades navideñas que se están sucediendo en estos días, en Torrox cada día se llevan a cabo pasacalles, bailes y cantes. En el día de ayer vecinos y vecinas de la zona del Pontil, que por circunstancias no pueden salir de sus casas, recibieron la visita del pasacalles Las Nieves, quienes ofrecieron alegría y un ambiente de júbilo en estos días tan señalados. Estoy muy orgulloso del arte que hay en nuestro pueblo, el pasacalles de Las Nieves, está por aquí, por el casco histórico, le está cantando a personas que por sus circunstancias no pueden salir, por su edad y la verdad que es muy bonito ver la alegría, la alegría de un pueblo vivo, vivo por sus colectivos, vivo por su gente, Belénes, por todos los barrios del municipio. Reivindicamos estos días, que son días de creer en el Señor de la Navidad. Le doy la enhorabuena porque nuestros mayores se merecen todo lo que se les hace, porque es la base principal del día a día de nosotros, que han luchado por todos los hijos. Y nosotros pues le llevamos esa alegría cantándole unos villancicos y se sienten por un momento muy felices y porque ellos la verdad que no pueden visitar la zona principal del pueblo, donde se realizan todas las fiestas. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya han iniciado su largo camino para estar el próximo 5 de enero recorriendo las calles de Vélez Málaga y repartiendo regalos, pero antes han hecho una parada en el Colegio San Faustino de Benajarafe, donde han llevado cariño, alegría y felicidad a sus alumnos. En la cara de los niños y niñas del Colegio San Faustino se ha podido ver la felicidad reflejada por la presencia de sus majestades y por la llegada inminente de la Navidad. Hemos venido los tres Reyes Magos a entregarles a los niños del colegio los regalos para esta Navidad, porque se han portado todos bien, porque si no, no habría regalos para ninguno. Queremos los tres Reyes Magos y el Colegio General agradecer al Ayuntamiento esos regalillos que nos han traído para poder dárselos a ellos. Estamos bastante contentos este año por la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento con los centros y qué más os quiero decir, que el día 6 de enero llegaremos a todas las casas. En estos días las clases han ido más, digamos, a hacer otro tipo de actividades, más lúdicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tradicional salida al cine, que hacemos todos los años. Ayer los dos alumnos de sexto fueron a la carrera solidaria con los otros centros de Torre del Mar y hoy por la visita de los Reyes Magos. Hoy y mañana tendremos una fiestecilla aquí con la totalidad del alumnado y ya pues hasta la llena. También ya voy a aprovechar desde aquí, agradecer a toda la comunidad educativa de mi centro lo bien que nos están saliendo las cosas. Vamos ya con las noticias a nivel provincial. El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad en el último pleno del año una moción urgente instando al Gobierno a mejorar la respuesta del FEGA para hacer frente a las necesidades en el reparto de alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad económica. Las que no han salido adelante han sido las propuestas de la oposición sobre la peatonalización de la Alameda o el mayor control de los pisos turísticos. Este viernes ha tenido lugar en el Ayuntamiento el último pleno del año. Se presentaron varias mociones que se sometieron a votación. Hubo hasta 30 puntos sobre la mesa, incluidos los de ruegos y preguntas. Entre las mociones destaca una del Partido Popular referente a la necesidad de respuesta inmediata por parte del Gobierno Central sobre el programa FEGA. El programa FEGA es un programa europeo con financiación europea que administra el Estado para repercutir directamente con las personas, con las familias más vulnerables. Es un programa que advierte ya de algunas debilidades en su estructura. Nació en el año 14 hasta el 20 y ya carece de debilidades, entre otras cosas. La merma de alimentos, de productos básicos en la red, en el lote y también de los plazos de entrega que han supuesto que, por ejemplo, en el año último el Ayuntamiento haya tenido que aportar 900.000 euros que habían dejado de ser efectivos en el programa. Es una moción de carácter urgente que fue expuesta por Francisco Manuel Cantos Recalde, concejal de Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad. Comienza la votación. La misma tuvo un resultado que sorprendió en la Cámara. Aprobado por unanimidad. Ha sido una de las mociones en la orden del día. Otras, como la moción del PSOE sobre la subida de las tarifas del agua o la de Conmálaga sobre la puesta en marcha de un plan municipal de inspección de viviendas de uso turístico ilegales, no salieron adelante. La oposición llevará al Pleno de la Diputación las enmiendas a los presupuestos presentados por el equipo de gobierno. El recorte del 33% a los recursos de la provincia es la medida más polémica de este plan financiero. Tanto con Málaga como PSOE destacan en sus mociones las enmiendas a los presupuestos presentados por el equipo de gobierno en materia de financiación a los municipios de la provincia malagueña. El PSOE ha criticado unas partidas que califican de despilfarro. Piden que como mínimo se llegue al 5,1% en las transferencias a los pueblos. Otra de sus medias estrellas es la extensión a todos los juzgados de la provincia del protocolo de actuaciones para la construcción de nuevas sedes de los partidos judiciales. Por su parte con Málaga recalca la necesidad de un cambio productivo en Andalucía para mejorar las condiciones socioeconómicas de los malagueños. Para ello pretenden impulsar un plan de desarrollo económico y empleo para todos los agentes sociales y económicos. En cuanto a Vox han presentado un total de 21 enmiendas a estos presupuestos. Entre ellas destacan el aumento a las partidas en ganadería y agricultura, la recuperación de los fondos destinados a la oficina de atención de los alcaldes, una subida del 50% para la conservación de los centros de enseñanza en la provincia y ayudas a la natalidad y a la adopción. Los vecinos de El Palo se han despertado con ruidos de obras que anunciaban el inicio de la demolición del antiguo centro de salud de El Palo. Tras haber finalizado las tareas previas de preparación como la eliminación de elementos eléctricos, ventanas, la Consejería de Salud y Consumo ha comenzado con las labores de derrumbamiento del antiguo ambulatorio para poder iniciar así la construcción del nuevo centro del barrio, que no solo ampliará sus instalaciones, sino que además se convertirá en un centro de alta resolución del proceso. Se espera que los trabajos de demolición continúen a lo largo de diciembre y finalicen a principios de enero. Mientras duren las obras, el centro de salud atenderá a los pacientes en la sede provisional situada en la avenida de la estación de El Palo número 4, en el edificio de la antigua facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, después de haber sido adaptado para albergar la actividad asistencial. Y vamos ya con la información a nivel deportiva en el día de hoy. Es que un total de 15 equipos de ciudades y provincias andaluzas como Málaga, Cádiz, Granada o Córdoba competirán en el torneo de Navidad Faro de Torrox, que tendrá lugar en la categoría Benjamín, este próximo sábado 23 de diciembre, en el campo municipal de San Roque, a partir de las 9 de la mañana. Se trata de un torneo organizado por la Asociación Deportiva Cultural Faro de Torrox, con la colaboración de la Delegación de Deportes, cuyo cartel ha sido presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del municipio. El próximo sábado 23 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en el estadio de San Roque, acudirán, como digo, un total de 15 equipos provenientes de toda la comunidad andaluza. En concreto, 15 equipos que vendrán de las provincias de Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba y que disfrutarán de este próximo fin de semana, como digo, de este torneo tradicional de fútbol que organiza nuestra Asociación Deportiva Cultural Faro de Torrox. Es decir, que va a estar toda la mañana de fútbol. A mediodía le daremos de comer a los niños y las fases finales y la final se retomarán a partir de las 4 de la tarde con la final a las 6 de la tarde. Invitar a todos los ciudadanos de Torrox y a todos los pueblos cercanos a los que vengan a este evento, que es muy bonito. Vamos a intentar disfrutarlo, que todo salga bien. El próximo año, el calendario del pádel profesional se unifica en una sola competición mundial, lo que suaviza hasta un 50%. La intensidad del mismo cuenta con la participación de 18 países. En España se disputarán cuatro torneos, dos de ellos en Andalucía. La malagueña Bea González hace apenas unos días se despedía siendo la maestra del World Padel Tour más joven de la historia. La competición que por más de una década llevó al pádel al siguiente nivel, desde agosto de este año, Qatar Sports y las diferentes entidades oficiales del pádel profesional anunciaban que se había alcanzado un acuerdo histórico con Dan, organizado del World Padel Tour, para que QSI adquiriera dicha competición con el objetivo de crear un nuevo circuito unificado mundial de pádel profesional. Ya se ha dado a conocer el nuevo calendario para el nuevo campeonato del próximo año. La temporada contará con 25 torneos en 18 países de 5 continentes a lo largo de todo el año. La temporada arrancará el 26 de febrero del 2024 en Arabia Saudí y el turno para Andalucía llegará hasta abril y mayo, donde Málaga se perfila como una de las ciudades favoritas. El calendario 2024 concluirá con la primera edición de las Premier Padel Tour Finals, que tendrán lugar en Barcelona entre el 18 y el 22 de diciembre del próximo año, con las mejores parejas del ranking luchando por llevarse el último trofeo de la temporada del próximo año del Premier Padel. La principal consecuencia de esta noticia es la liberación del calendario. En 2024 se van a disputar casi un 50% menos de pruebas que en los últimos dos años, lo que supondrá una mejor gestión de esfuerzos para los jugadores, que tendrán tiempo de recuperar y preparar mejor las pruebas. Este nuevo formato maximizará la proyección internacional de parejas que hasta el momento ya acumulaban títulos como Bea y Delphi o Juan Lebrón y Ale Galán, que tras los rumores de ruptura profesional continuarán siendo pareja de Padel. El tiempo para la jornada de este viernes 22 de diciembre seguirá con la misma tendencia que esta semana, con cielos totalmente despejados y con una sensación térmica algo más fría de lo habitual. A pesar de ello, las máximas serán de 18 grados en Rincón de la Victoria o 17 en Viñuela y Mena Mocarra. Mientras que las mínimas rondarán los 5 grados en Alfarnate y en Colmenar. Los vientos serán flojos durante todo el día. La imagen que nos envían los espectadores de 101 Televisión en el día de hoy nos llega desde Enerja, de la mano de Fermín Gutiérrez, con este espectacular atardecer. Muchas gracias por compartir con nosotros esta gran fotografía. Antes de marcharnos, como cada día, les recordamos que pueden seguir informados de toda la actualidad de la Axarquía en 101tv.es y también en las redes sociales y el canal de YouTube de 101 Televisión. Hoy nos queremos ir y acabar nuestro informativo con un toque musical y navideño y es que la coral y el coro joven Estela Marís y la orquestilla del Colegio Vicente Alexandre cada año llevan a cabo un concierto de villancicos en Torre del Mar. Y hoy les vamos a dejar con una pincelada de cómo ha sido el de este año. Con su música nos despedimos hoy. Gracias por seguirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!